Quiero saber Si has sentido Alguna vez El verdadero cosmos en tu interior Revolución del polvo externo ¡Espinas en la nata! Ese poder La armonía y la paz de la libertad Las dos casas del Zodíaco ¡Gran cuerno! Vuelo del pecho ¿Cómo te atreves a juzgar mi fuerza? ¡Mi cosmos! ¡Oh! ¡Las barrenas! ¡Aaaaaaah! ¡Tométame en pedazo! ¡No! ¡Arte hacia la muerte! ¡Explosión galáctrica! ¡Siento! ¡Siento! ¡Como su fuerza! ¡Me entiende por él! ¡Aunce dos casas! ¡Aumenta hasta el infinito! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! 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 Elevate em posto! ¡Gracias!